Cinco curiosidades de una Navidad en Australia. Primero que todo, no es una fecha religiosa. Generalmente no se celebran las novenas, días las velitas, no se ven pesebres en los árboles, ni se hacen oraciones, ni nada al respecto. Segundo, sobre la comida no encontrarás buñuelos, natillas, tamales, sino la típica comida de mar y una ensalada de papa. O mejor dicho, muchas más ensaladas, ya que se celebran verano y es más común las comidas frías. Hablando del clima, por acá Papa Noel no está rodeado de nieve, sino de playa y descamisado. En diciembre en Australia las temperaturas son de 35 a 45 grados centígrados, así que el plan más común es ir a la playa o piscina. Número cuarto, como colombiana tenemos la cultura del estreno, ponerme ropa nueva en Navidad. Sin embargo en Australia es muy común a la gente verla en short, chanclas y una camisa roja o algo relativo a Navidad. Finalmente aquí las fechas son muy diferentes. El 24 es un día común y corriente. El 25 de diciembre es la celebración navideña, abrir regalos, comer y compartir en familia. Y el 26 de diciembre es el día de los descuentos. Así que si...